Dios le bendiga pueblo de Dios Dios le bendiga más ¿Cuántos han venido listos en esta hora para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Le damos gracias al Señor en esta hora, amén Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicense 5.18 Dad gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, amén Así que yo no sé cómo usted ha venido a este lugar No sé si ha venido tal vez atribulado, cansado, cargado, enfermo, tal vez necesitado Pero dice la palabra de Dios que tenemos que darle gracias al Señor por todo, amén Vamos a darle gracias al Señor en esta hora a través de nuestras alabanzas Disponga su corazón, disponga su mente en esta hora Y no permita que el diablo le quite su bendición en esta noche Porque yo creo y yo sé que el Señor va a hacer algo especial en esta noche Si usted lo cree, alabe al Señor con toda su mente Con todo su corazón Y no permita que el diablo lo distraiga en esta hora Que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Jesucristo Oh Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora Bendecimos en nombre del Señor Gracias Señor Yo te he amado con amor eterno Me has amado con bondad de amor Yo te levanté, oiga de Sion Y levantada será Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios Toma el pantero y ven a danzar Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré Delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor y tu gracia me deleitaré Toma el pantero y ven a danzar, toma el pantero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pantero y ven a danzar Toma el pantero y ven a danzar, toma el pantero y ven a gozar Ven y subamos ante nuestro Dios, toma el pantero y ven a danzar Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré Cantaré, danzaré y me alegraré, más y más cada vez yo te alabaré Delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor y tu gracia me deleitaré Toma el pantero y ven a danzar, toma el pantero y ven a danzar Más y más cada vez yo te alabaré, cantaré, danzaré y me alegraré Más y más cada vez yo te alabaré Delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor y tu gracia me deleitaré Delante de tu trono yo me gozaré, de tu amor y tu gracia me deleitaré El Señor es mi rey, gracias bendito Dios te adonamos en esta hora El Señor es mi rey, mi trono, el Señor es mi luz, mi rey El Señor es mi rey, mi trono, el Señor es mi rey, mi trono, el Señor es mi luz, mi rey El Señor es mi rey, mi trono, 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 el El Señor es mi luz, mi fe, el que me hace vibrar, el que gozo, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos, el que adorne los pies. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor es el salto, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor es el salto, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor es el salto, mi fortaleza en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor es el salto. Mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor es el salto, mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. Mi corazón se regocija en el Señor es el salto. No puedo parar ni alabarte, no Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo gozar Libre El Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo gozar Como un libro cantaré En su presencia me gozaré Como un libro cantaré En su presencia me gozaré Pues un palabra es poder Es poder de autoridad Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia puedo gozar Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre El Espíritu de Dios me ha dado libertad En su presencia me puedo gozar En su presencia me puedo gozar Conoceré la verdad Conoceré la verdad y la verdad os libertará Conoceré la verdad y la verdad os libertará Pues un palabra es poder Es poder de autoridad Conorio de alegría Gracias Señor Conorio de alegría ¡Gracias! Conorio de alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la noche sin varas Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin varas Haciendo alabanzas a su Dios Hiciendo de su gloria en maestra del Ezequiel Me inflaqué Con oro y alegría me han surgido Con el sol con pantero rezaré Delante de tu cuerpo redimido La gloria de tu baño cantaré Con el pantero Toda la noche sin parar Haciendo alabanzas a su Dios Hiciendo de su gloria en maestra del Ezequiel Toda la noche sin parar Haciendo alabanzas a su Dios Hiciendo de su gloria en maestra del Ezequiel Me inflaqué Aleluya Aleluya te adoramos Señor Aquí está tu pueblo redimido Señor Redimido por la sangre de Cristo Padre Y esa preciosa sangre nos ha libertado Gracias Señor amado Bendecimos tu nombre en esta hora Porque reconocemos Padre que nuevas son tus misericordias Cada mañana El Señor ponía algo en mí Y el Señor me hablaba y me decía Muchas veces nosotros entramos en este lugar santo Con pensamientos malos Muchos en pecado Muchos en problemas Y en el antiguo testamento Dice la palabra del Señor que los sacerdotes Cuando entraban en el lugar santo Y no se habían santificado Eran consumidos Y muchas veces no nos ponemos a pensar En la gracia y la misericordia Y la paciencia de Dios con nosotros Que si no fuese por esa gracia y esa misericordia Que el día hubiéramos sido consumidos Pero más que ojo es grande Dice la palabra de Dios Que con amor eterno Nos ha amado Por lo cual su misericordia Nos ha prolongado Gracias bendito Dios Porque no hemos sido consumidos Grande es tu misericordia Bendito Dios Señor Hasta los cielos Llegan tus misericordias Señor Hasta los cielos Llegan tus misericordias Cuán preciosas Oh Dios Son tus misericordias Con preciosas Oh Dios Son tus misericordias Señor Señor Hasta los cielos Llegan tus misericordias Señor Hasta los cielos Llegan tus misericordias 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 Cuán preciosas Oh Dios Son tus misericordias Cuán preciosas Cuán preciosas Son tus misericordias, Señor. Hasta los cielos de la cruz, misericordia, Señor. Hasta los cielos de la cruz, misericordia, cuán preciosas glórias. Son tus misericordias, misericordia, cuán preciosas glórias. Gracias, Señor, por eso, misericordia, Padre. Son tus misericordias, Señor. Hasta los cielos de la cruz, misericordia, Señor. Hasta los cielos de la cruz, misericordia, cuán preciosas. Oh, Dios, Señor, son tus misericordias, cuán preciosas. Oh, Dios, son tus misericordias. Gracias, Señor, por eso, misericordia, cuán preciosas glórias, cuán preciosas glórias. Tú eres quien adoró, Señor, te adoramos, bendito Dios, en esta hora. Te adoramos, Señor amado, de tu Espíritu Santo en esta hora. Con preciosas, Señor, son tus misericordias. Gracias, bendito Dios. Porque de tal manera, Señor amado, nos has amado. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, por haber enviado a tu Hijo, Padre. Gracias, Señor, por amarnos con un amor sin condición. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú no nos pagas conforme a nuestras iniquidades. Te acuerdas, Señor, de que somos polvo. Gracias, Señor, cuán bueno eres tú, bendito Dios. Mi alma te alaba, Señor amado, en esta hora. Porque hay agradecimiento en mi corazón. Porque hasta aquí deben ser, pueblo de Dios. Dios, hasta aquí nos ha ayudado. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor amado. Bendecimos tu nombre en esta hora. Porque no tuvo falta en esta hora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre en esta hora. Bendito sea tu nombre en esta hora. Bendito sea tu nombre en esta hora. Que no hay forma de poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí, de servir en mí. De tal manera me amó, que su vida no es práctico. Hasta el final se entregó, si a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, que no hay forma de poder pagar. El precio de su gran amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, y de su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Y por su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Caminaré, porque murió por mí. Te seguiré, y con mi Jesús caminaré. 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 Te seguiré, porque murió por mí. Y por su amor yo viviré Y de su amor yo cantaré Y con mi Jesús caminaré Porque murió por mí Me seguiré Me seguiré Me seguiré Para lograr Me seguiré Me seguiré En esta hora Algo está que tengo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria tocaré Y está cayendo Y su gloria Y su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Y su gloria está aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Y su gloria Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Están fuertes sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tojaré En el Señor Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Señor Su gloria está aquí Señor está aquí Levantando al caído Su gloria está aquí Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Señor Su gloria está aquí Señor Su gloria está aquí Levantando al caído Su gloria está aquí Levantando al caído Su gloria está aquí Levantando al caído Levantando al caído Su gloria está aquí Levantando al caído Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Un besito y alabado sea tu nombre, Señor amado. Solo me canso adorar y bendecir tu nombre, porque hay agradecimiento en mi corazón, porque yo reconozco que no soy digna, pero el Señor es grande en misericordia, amén. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Así vamos a dejar en esta hora a mi hermano Héctor que sea procediendo con el servicio. Aleluya. 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 Aquí no se alaba con pensamientos nostálgicos a ninguna mujer, a ningún poeta. Aquí se alaba al Cristo que vive y reina por todos los siglos. Gloria sea su nombre Dios bendiga a estos jóvenes que se esfuerzan Porque la unción que usted ve y siente Es porque hay un ministerio de alabanza Que busca a Dios, le adora Y camina con rectitud delante de Él Porque Dios, Dios no bendice al impío Dios no derrama bendición Sobre aquel que no anda caminando bien delante de Él Gloria sea al Señor No he venido a predicar mi amado hermano Vuelva a ponerse sobre sus pies Que esto nos ayuda a perder un poquito de grasa Voy a leer para la congregación Pidiendo a mis hermanas pasar al frente Como siempre mis amados hermanos ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 9 Versículo 6 Y la palabra del Señor dice Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Que bendición de palabra Gloria a Dios Dejo con nosotros al Ministerio de Alabanza Gloria a Dios Dejo con nosotros a mi ángel filmmaking de la predictive de la dieta again Música ¿Qué me mandaba de Dios? El que tú me mandó Todo Te he наがible Lo que tú me mandó Lo que tú me mandó Y El que me mandó El que te he Pero te haces decir, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios, de Dios, de Dios. Y en la madre, oh Señor, mi corazón, mi corazón, tu maravilla me encantaré, me posaré delante de ti. Y te pedimos que dar un reján, el baileo te la hace de ti, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios, de Dios. Y en la madre, oh Señor, con todo mi corazón, mi Señor, tus maravillas cantaré, me posaré delante de ti. Mis enemigos, mis enemigos quedaron atrás, se cayeron delante de ti, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios, de Dios. Y te pedimos que dar un reján, el baileo te la hace de ti, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios, de Dios. Y tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios. Te pedimos que dar un reján, el baileo te la hace de ti, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios. Te pedimos que dar un reján, el baileo te la hace de ti, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios, de Dios. Te pedimos que dar un reján, el baileo te la hace de ti, porque tú has mantenido mi causa, no sabrás nada del río de Dios. Has bendecido, que has puesto, Señor, bendición en nuestras manos antes de venir, Señor, trayendo mi Dios, esta gavilla, esta ofrenda, Padre, para tu obra. Bendice, Padre Celestial, estas ofrendas y a todo aquel corazón dadivoso, Padre Celestial, que ha puesto su fe, Padre, que agradándote a ti, mi Dios, con fidelidad, Señor, tú bendecirás también. Porque tú estás viendo desde los cielos, tú oirás desde los cielos el clamor de un pueblo fiel, Padre, que no presta atención, Señor, a la escasez de mañana, sino estamos confiando plenamente, Señor, que tú eres nuestro proveedor. Hasta aquí nos has ayudado, Jehová de los ejércitos, y tu presencia siga con nosotros, guiándonos, Padre, con toda justicia, hasta el día maravilloso, el día grande del Señor, cuando Cristo venga para dar su galardón a cada uno, según sea su obra. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Puede tomar sus asientos, mi amado hermano, vamos a irle ganando al que nos quiere ganar siempre. Voy a dejar con nosotros a nuestro pastor que trae la predicación de la palabra. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, apague este micrófono hermano para que no nos vaya a golpear el oído. Gracias. Gloria a Dios.